Escuelas y hemos estado también con los secretarios, los delegados del SUTESOAM, en general han sido visitas muy cálidas, nos han recibido con mucho cariño, con muchas muestras de afecto, también con muchas expectativas, hasta ahora hemos recogido más de 2 mil intervenciones, la mayoría de ellas son propuestas de jóvenes, de estudiantes, también propuestas de profesores, pero en mayor medida participación de los alumnos. ¿Qué destacarían las inquietudes?